desde qué parte están conectados y qué nivel de trading consideran que tienen. Me encanta estar conectado acá con casi 220 personas porque yo tengo el propósito súper claro. A mí, yo vengo operando desde hace 8 años atrás, ya yo empecé a operar en los mercados bursátiles desde que yo tenía 15 años de edad y realmente a mí me cambió la vida, me cambió el estilo de vida. Entonces mi propósito actual es, y es que a mí me funcionó, me cambió la vida esto, ¿por qué no podemos enseñar a la mayor cantidad de personas la información correcta? Porque cuando yo empecé en este mundo, cuando yo empecé en el trading, el problema es que hay muchísima información gratuita en YouTube, hay muchísimos mentores, hay muchísimas academias, pero ese es el problema, que no tienes la información canalizada a lo que verdaderamente funciona para generar ingresos en bolsa de manera consecutiva, ¿verdad? Me gustaría saber acá en el chat, por favor, desde qué parte del mundo están conectados. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches a Andrea, Fernando, David, Javier, Samuel desde Ecuador, Riobamba, Eliana, Ecuador, excelente, desde Venezuela, Argentina, Chillanes, mi hermano Eduard, muchísimo gusto, Guatemala, Ecuador, Viña del Mar, increíble, chicos. Vamos a tener el día de hoy lo que es una capacitación, una mentoría intensiva. Para toda esa gente que quiere aprender de cómo funcionan los mercados financieros y cómo funcionan específicamente los índices sintéticos. Los índices sintéticos es un algoritmo creado por los fondos de cobertura privados del broker Deriv. Ok, ¿qué son los índices sintéticos? Anoten todos, por favor. Los índices sintéticos es un algoritmo creado por los fondos de cobertura privados del broker Deriv. Ok, vamos a iniciar con la mentoría del día de hoy. Y es muy importante entender que nosotros tenemos una distinta gama de índices. Actualmente yo opero bastante lo que son los índices crash y los índices boom. ¿Por qué? Los índices boom generalmente te hacen spikes alcistas y los índices crash te hacen spikes bajistas. Entonces en los índices boom, estrategia de índices boom, ok, siempre vamos a buscar que nuestra tendencial esté alcista. Y nosotros vamos a manejar un paquete de reglas al momento de operar. Es importante que todos nos pongamos reglas. Muchas veces cuando nosotros empezamos a operar, cuando nosotros estamos frente a la pantalla, no sabemos ni siquiera por dónde iniciar, ni siquiera qué hacer, ni siquiera cómo analizar. Antes de iniciar con esto, chicos, antes de iniciar con la mentoría, tenemos ya casi 240 personas conectadas la noche de hoy. Y me gustaría que ustedes puedan enviar este link gratuito a todas sus comunidades, a todos sus compañeros, a todos sus amigos que les interesa todo el tema del trading. La intención es llegar con esta información a la mayor cantidad de gente posible. Entonces es importante que todos estén conectados en esta sala. Si estamos conectados acá a 240 personas, es sumamente fácil llegar a las 250. Entonces antes de iniciar esta mentoría, quiero que todos se den el tiempo. Por favor, les voy a escribir acá en el chat para todos. El link de la clase, para que todos puedan compartir a la mayor cantidad de gente. Recuerden que esta es una clase abierta. Entonces es importante que todos puedan absorber esta información. Compartamos con absolutamente todos. Hagamos bulla en redes sociales. Chicos, igual durante la clase me gustaría que todos puedan hacer historias. Ok, sobre qué tal les está apareciendo la clase, si es que están ganando, si es que tienen alguna pregunta para la próxima clase. Y que puedan etiquetarme, obviamente, a mi persona, Evo Global, Mr. Germán Castelo, y la persona que les invitó la noche de hoy a este Zoom, a esta mentoría intensiva. Ok, entonces nosotros tenemos el paquete de reglas para operar. Paquete de reglas operativo. Regla número uno. Yo necesito identificar el fractal anterior a operar. Regla número dos. Necesito identificar los bloques de órdenes más cercanos al precio. Regla número tres. Voy a utilizar Fibonacci para ver los posibles puntos de Take Profit. Y como regla número cuatro, voy a entrar solo cerca de los bloques de órdenes esperando un ratio riesgo-beneficio 1 a 3 de beneficio. Este es el paquete de reglas que yo utilizo para analizar y operar cualquier mercado, incluyendo los mercados de índices sintéticos. Actualmente, yo soy profesor de la Academia Evo Global. Es una academia súper completa en donde nosotros vamos a aprender todo lo que tiene que ver con Forex, índices americanos, acciones, criptomonedas y índices sintéticos. A mí me encantan los índices sintéticos porque son activos de hipercapitalización. Nosotros de estos activos podemos sacarles un buen billete si es que nosotros nos lo proponemos. Y obviamente ese es el objetivo de todos. Ok, entonces regla número uno. Identifico el fractal anterior. ¿Dónde está mi punto máximo de mi fractal anterior? ¿Dónde está mi punto mínimo de mi fractal anterior? Regla número dos. Necesito identificar el bloque de órdenes cercano al precio o el bloque de órdenes que forma el movimiento. Ojo, todo esto parte desde una temporalidad diaria. Quiero que vean este bloque de órdenes, cómo el precio respeta el 50% dispara, toca un bloque de órdenes, cae, toca el 50% y nuevamente dispara. Entonces yo ya tengo un bloque que está formando un movimiento diario. ¿Verdad? Tengo un bloque que está formando mi movimiento diario. Miren cómo sale ese movimiento diario. Me bajo de temporalidad, me voy a una temporalidad de una hora. Ahora todo nace desde el macro. Dentro de la academia, chicos, yo les voy a enseñar tal cual cómo ustedes tienen que seguir lo que son las overall bias y nuestra directional bias. Ok, chicos, déjenme saber en el chat, por favor, si es que me están escuchando bien, si es que tenemos buena conexión de internet por acá. Quiero saber en el chat. Quiero que todos estén activos en el chat. Si es que no están activos en el chat, yo voy a sentir que se están durmiendo. Voy a sentir que no les está gustando la clase. Y vamos a ir culminando con la misma. A mí me gusta que todos estén con la mayor energía posible. Estábamos viendo Boom 300. Ustedes saben que a veces esta plataforma de Trading View se porta un poco lenta. Me bajo una temporalidad de una hora. Y en una hora, ¿qué estoy viendo? Vamos a ver en una hora mi fractal anterior nuevamente. Yo quiero ver el fractal de qué parte. El fractal que forme ese movimiento. Punto máximo, punto mínimo de mi fractal, Rejected Or Block. ¿Qué tengo acá? Una Rejected Or Block. Todos estos conceptos vamos a aprenderlos dentro de la academia. Quiero que vean cómo en esta Rejected Or Block el precio viene y toca el 50%, pero con una precisión impresionante. Miren el 50%, la precisión con la cual toca esa Rejected Or Block inmediatamente dispara. Con esto es lo que yo les diría, chicos, bienvenidos al mundo del trading institucional, del trading de alta probabilidades. Esto es lo que nosotros nos dedicamos a analizar, operar y enseñar. Que la gente aprenda a tener entradas de este tipo. Yo de hecho le saqué al Boom 300 hoy día, pero yo no pude ser tan preciso. Yo no le agarré a esa entrada. Honestamente se me pasó. ¿Cómo fue mi entrada? ¿Cómo se dio la entrada? El precio genera un fractal anterior, punto máximo, punto mínimo, retrocede. Y el precio acá me genera un siguiente alto más alto. Quiero que vean cómo acá me está haciendo un siguiente alto más alto. En donde el precio rompe estructura. ¿Cómo llamamos este rompimiento de estructura, chicos? Market Shift o Break Market Structure. BMS, Break Market Structure. El precio está cambiando su estructura. Y el precio retrocede hasta su bloque de órdenes. Miren ese retroceso. Quiero que se fijen la precisión de este bloque de órdenes. Miren ahí, tremendo bloque de órdenes. Y nuevamente, chicos, bienvenidos al trading de alta precisión. Yo tomé mi posición por ahí. Más o menos la posición... La entré por acá. Se me pasó. Entonces, mi stop loss quedó debajo de esto. Y mi take profit 1 a 3 de beneficio. Totalmente rentable. Y actualmente el precio subió hasta dónde. A darte un 1 a 6 de beneficio. Si es que nosotros dejábamos un buy limit o una posición un poco más precisa, quiero que vean lo preciso que pudimos entrar en el mercado en este momento. El stop loss por debajo de esto. El take profit solamente hasta la neutralización de máximos lo hubiéramos sacado un 1 a 10 de beneficio. Eso quiere decir que si yo arriesgaba el 1% de mi cuenta, yo le sacaba el 10% de mi cuenta. Si yo arriesgaba de loco el 10% de mi cuenta, en una sola trade, en una sola operación, yo le pude sacar el 100% de mi cuenta. En total, hasta donde estamos ahorita, esto va ya un 1 a 22% de beneficio. ¿Ok? Entonces, esa fue una posición. La siguiente posición, ¿cómo se dio? Quiero que se den cuenta acá. Punto mínimo, punto máximo, esto ya es un fractal anterior. Tengo acá un bloque de órdenes o una rejected order block. Y miren nuevamente la precisión con la cual el precio toma esa zona y sale. Quiero que vean nuevamente cómo el precio toma esa zona y dispara. Y te pudo haber dado una nueva entrada a partir de ese bloque de órdenes, a partir de esa zona. Quiero que vean ahí, punto de entrada, stop loss, take profit, 1 a 3 de beneficio. Acá nos dio un 1 a 6 de beneficio. Hasta donde está ahorita un 1 a 11. Hasta donde subió un 1 a 15 de beneficio. Ahora, todo esto es lo que pasó en el pasado. ¿Cómo vamos a reaccionar en el futuro? ¿Cómo yo voy a operar en el futuro? ¿Cómo es el momento y la manera de hacer el análisis en el futuro? Nuevamente, paquete de reglas. ¿Cuál es la regla número 1? Correcto, chicos. Pueden mandar el link a todos sus grupos. Esta es una clase abierta para absolutamente toda la gente que quiera conectarse la noche de hoy. Me gustaría saber si es que está haciendo sentido lo que están escuchando. Si es que está haciendo sentido la mentoría hasta ahí. Voy a ir compartiendo el link también en las comunidades. Deme un segundito. Todo claro. Me gustaría saber, chicos, si es que tienen alguna pregunta. Me cuesta un poco, pero voy aprendiendo. Correcto, Jonathan. Por favor, recuerda. Esto es una profesión. Y una profesión, ¿cuánto te toma aprender en una universidad? ¿Cuánto te toma aprender una profesión en una universidad? Cierren el chat para ver más mensajes de la pantalla de lo que explica. Chicos, es que a mí me gusta ir leyendo sus mensajes porque así yo veo si es que están siguiéndome, si es que les está haciendo sentido y si es que tienen preguntas. Ok, entonces, continuamos analizando, chicos. Por favor, necesito que cada uno de ustedes, si es que les está gustando esta clase y quieren que yo siga dando clases gratuitas para todos ustedes, todos compartan por lo menos con una persona el link de la clase que por lo menos se conecta una persona. Ya tenemos 316 personas conectadas y tenemos que acabar la clase como mínimo con 500 personas conectadas. Esa es la meta. Ok, o si no, vamos a tener un poco de delay en la siguiente clase gratuita. Entonces vamos compartiendo la mayor cantidad de gente. Recuerden que esto es una bendición. Entonces la clave es poder transmitir esta bendición a la mayor cantidad de personas. Ok, entonces, ¿cómo analizamos el futuro acá? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Paquete de reglas, sencillo, punto mínimo, punto máximo de mi fractal anterior, bloque de órdenes, donde tengo mi bloque de órdenes, la última vela bajista antes a mi tendencia alcista. Y yo voy a dejar programado un sell, un buy limit acá con el stop loss pequeñito y el take profit 1 a 3 de beneficio. Esta es la raíz de mi operativa, la raíz de mi estrategia. Esto es como yo opero y la gestión monetaria que yo utilizo es siempre arriesgar el 1% de la cuenta por trade por buscar el 3% de mi cuenta. Arriesgo el 1% de mi cuenta por trade por buscar el 3% de la cuenta. Eso quiere decir que si yo tengo una cuenta de 100 dólares, chicos, ¿quién tiene cuentas de 100 dólares o menos? Déjenme saber en el chat, ¿quién tiene cuentas de 100 dólares o menos aquí? Yo, 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 Andrea, Tefa, Kevin, Daniel, León, Miguel, Cristian, Claudia, Eddie, Jocelyn, Ricardo, Isaac, Joel, Alfredo, Micaela, Tutachicos. Los bastantes personas tienen cuenta de 100 dólares y yo lamento decirles a todos ustedes que si tienen una cuenta de 100 dólares, chicos, no se van a ser millonarios. No van a ser un buen billete acá, ¿ok? Yo les recomiendo que todos nosotros podamos practicar en una cuenta demo porque es súper sencillo acá. Pónganle ustedes, pónganle ustedes, pónganle ustedes que. ¿Esta es la misma estrategia que se aprende en la academia? Sí, claro, sin embargo, yo en la academia les enseño más estrategias de precisión, profundizo mucho más en los temas, en la conceptualidad y vamos paso a paso desde lo más básico hasta lo más avanzado. Ok, pónganle ustedes que tienen una cuenta de 100 dólares y pónganle que son los mejores traders del mundo y logran hacer 1% diario con su cuenta de 100 dólares. ¿Cuánto es al final del mes? 30%. 30% de 100 dólares son 30 dólares. Les pregunto, ¿a quién de aquí les funciona 30 dólares en el mes para vivir todo el mes? ¿A quién les funciona 30 dólares para vivir todo el mes? Correcto, no siempre se va a ganar, pero estamos poniendo un supuesto. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una cuenta de 1000? Y a la cuenta de 1000 tú le sacas el 1% diario, es 30% mensual. Son 300 dólares. Como con 300 dólares como que ya nos alcanza para ciertos gastos, ¿están de acuerdo? Acá en Ecuador un sueldo básico más o menos son 450 dólares. Entonces con 300 dólares ya es como que un sueldo básico, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Arriesgo el 1% de mi cuenta por trade. Tengo una cuenta de 1000 dólares como mínimo, chicos. Como mínimo yo necesito que todos tengan una cuenta de 1000 dólares. Ok, son 10 dólares que yo estoy arriesgando por operación en mi cuenta de 1000 por buscar 30 dólares por operación. Si es que yo busco, acá realmente lo que yo busco son 34 dólares diarios. Yo lo que quiero es que todos se pongan la meta de irse por los 34 dólares diarios. Por 30 días al mes son 1000 dólares mensuales. O 34% de nuestra cuenta. O el 3.4% de nuestra cuenta diario es del 100% en el mes. Es decir, yo en un mes sí puedo duplicar una cuenta de 1000. Pero manejando una gestión monetaria estricta. Si yo tengo una cuenta de 100 dólares y yo arriesgo el 1%, ¿cuánto es el 1%? Un dólar por buscar 3 dólares. Entonces mucha gente a mí me dice que por favor dé clases de psicología. Que necesitan tener psicología. Que a veces les falla la psicología. Obviamente te va a fallar la psicología si tienes una cuenta de 100 dólares y estás perdiendo 80 dólares. ¿Cómo no te va a fallar la psicología? ¿Cómo no vas a tener miedo? ¿Cómo no vas a estar nervioso si es que no eres responsable sobre tu operativa? Entonces esto es un negocio como cualquier otro. Y en este negocio tenemos que salir rentables. Entonces la clave está en el 1 a 3. ¿Qué pasa? Yo gano esta operación. Mañana pierdo. Siguiente día me peleé con mi novia. Pierdo. El siguiente día me amanecí con el pie izquierdo. Pierdo. Siguiente día estuve de mal humor. Pierdo. El siguiente día copié una señal enviada por el profe William en Ego Global y gané. ¿Cuánto estoy ganando? Estoy perdiendo 10, 20, 30, 40 dólares. ¿Y cuánto estoy ganando? 30 más 30, 60 dólares. 60 menos 40. ¿Cuánto estoy en beneficio? 20 dólares americanos. Entonces lo importante chicos aquí es manejar una gestión monetaria. Ok. Entonces como mínimo yo necesito que todos fonden sus cuentas con mil dólares. Entonces chicos yo les soy muy honesto. Yo manejo una filosofía en los negocios digitales. Desde esta filosofía la que yo les voy a enseñar y duplicar a todos ustedes. A todos mis alumnos. A todos los clientes que entren dentro de esta empresa y dentro de este movimiento y compañía. Es importante que tengamos todos esta filosofía porque es la filosofía que a mí en lo personal me hizo libre financieramente. Y es la triada del éxito. En la triada del éxito te dice que la clave es aprender a generar dinero de cero. Ok. Entonces yo como genero dinero de cero dentro de Evo Global yo hago network marketing. Ok. Network marketing es sumamente sencillo y hermoso. Porque simplemente es compartir y enseñar esta misma profesión a la mayor cantidad de gente. Compartir esta visión con la mayor cantidad de gente. Si es que a mí me cambió la vida aprender a hacer 34 dólares diarios a través de mi celular. ¿Por qué no cambiar la vida de miles de personas más? Ustedes saben que allá afuera hay muchísima gente que tiene buenos valores. Viene de una buena familia. Es súper educada. Súper juiciosos. Todo lo demás. Sin embargo vive en la miseria porque lamentablemente no tiene un buen trabajo. No tiene un buen ingreso. Lamentablemente no tiene trabajo. Ustedes saben hace unos años atrás tuvimos la pandemia del COVID en la cual recortaron muchos trabajos. Quebraron muchas empresas. Bajaron muchos sueldos y mucha gente se quedó sin nada. Ok. Entonces si es que a mí me cambió la vida hacer 34 dólares diarios. Esto chicos lo pueden hacer todos. Todo el mundo puede hacer esto. Pero eso es lo más hermoso del mundo. Es lo más hermoso de todo. Que todo el mundo puede hacer esto. Pero lamentablemente no todo el mundo se va a ser millonario con esto. Porque no todo el mundo tiene las ganas de pagar el precio. De pasar el proceso. De entender que esto es una profesión seria y hay que estudiar. Es un negocio escalable. Y no hay que rendirnos. Entonces nosotros vamos a buscar generar dinero de cero. Yo genero dinero en lo personal de cero mediante Network Marketing. Ok. Simplemente necesito 18 clientes en mis primeros 90 días. En mis primeros 3 meses. Para yo ganarme mis primeros mil dólares mensuales. Ok. Es sumamente sencillo. O tú puedes generar dinero de cero mediante tu negocio tradicional. Mediante tu empresa. O mediante el método que tú tengas para generar dinero de cero. Ustedes saben que todo el mundo a la final tiene trabajo. Tiene que conseguir trabajo. Entonces esto. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a diversificar. Esto lo vamos a diversificar. ¿En dónde lo vamos a diversificar? En trading. Ok. Vamos a aprender a hacer trading. Estos mil dólares que ya hicimos acá. Vamos a aprender a diversificar en los mercados financieros. Vamos a aprender a diversificar en los mercados financieros. Ok. Denme un segundito chicos. Tenemos gente como siempre que está haciendo spam dentro de estos, dentro de los chats. Por favor quiero que todos hagan caso omiso. Obviamente todo esto es de spam. Y ustedes saben que nunca falta la persona negativa que viene a dañar el momento. Pero bueno. Si es que hay este tipo de personas negativas o este tipo de spam es porque algo estamos haciendo. Es porque estamos metiendo bulla. Es porque a la gente le interesa esta comunidad. Y yo lo único que les digo chicos es que allá afuera hay muchísima gente. Y ustedes tienen que saber a quién siguen. Lo importante es seguir a las personas que tienen los resultados verdaderos. Ok. Denme un segundito nomás chicos. Les pido mil disculpas por este spam. Tuve que bloquearles del chat a todos. Lastimosamente. Vamos a tener este man. Parece que es un árabe medio raro parece el man. Ok. Quisiera que todos vayan anotando chicos. Que todos estén escribiendo lo que les estoy compartiendo la información de acá. Porque esta información yo les estoy entregando de todo corazón a todos ustedes. Me interesa que todos ustedes puedan aprender la mayor cantidad de información posible. Que puedan ser rentables en este mercado. Y que esto les funcione. Ok. Entonces decíamos. Generamos dinero de cero. Este dinero lo vamos a multiplicar en trading. La clave es hacer 34 dólares diarios. Si yo le pego a los 34 dólares diarios. 34 dólares diarios. Son mil dólares mensuales. ¿Verdad? Y este. Y estos mil dólares mensuales. Yo los voy a diversificar. En portafolios de acciones. En portafolios de criptomonedas. En negocios tradicionales. Y en bienes raíces. Es lo que yo hago. Y esa plata que yo gane. En temas de diversificación. Pónganle ustedes que son. El 3% mensual que yo gane. En mis portafolios. De inversión. Más o menos yo necesito. 34 mil dólares invertidos. Al 3% mensual. Para yo ganar mis primeros mil dólares mensuales. De puro pasivo. ¿Verdad? Y esta plata que yo ya voy a ganar. De la diversificación. ¿Qué voy a hacer? Voy a nuevamente reinvertir en mi negocio. Y voy a empezar a reinvertir en mi negocio. Porque si yo quiero pasar. Yo estoy ganando mil acá. Gano mil dólares acá. Gano mil dólares acá. Y gano mil dólares diversificando. Yo lo que quiero pasar. Es de obviamente. Siempre queremos un siguiente nivel. Quiero pasar de 3 mil dólares al mes. ¿A cuánto quiero pasar? A 30 mil dólares al mes. ¿Verdad? Y la única clave de pasar de 3 mil. A 30 mil dólares al mes. Es hacer lo mismo. Pero 10 veces más. La clave es irnos por un 10X. Y es lo que yo voy a estar haciendo con todos ustedes chicos. Les voy a estar dando la mentoría. Y capacitación. De exactamente. ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado? Para tener este salto cuántico. Para llevar nuestros resultados. Y nuestros ingresos. A un 10X más. Entonces chicos. Sin dar más vueltas. Sin más preámbulos. Vamos a continuar. Analizando los mercados. Estamos viendo boom 300. Nos vamos con el boom 500. ¿Qué es lo que tenemos con boom 500 por acá? Gracias. Mi hermanito José. Te hice anfitrión ahorita. Quería hacerte co-anfitrión. Ayúdame devolviendo el anfitrionato. Por favor. Para volver a compartir pantalla. De una. De una. Hasta eso chicos. Me gustaría saber en el chat. Si es que están aprendiendo. Si es que están disfrutando de esta información. Si es que les está haciendo sentido. José. ¿Te pudiste quedar de co-anfitrión? ¿Qué es lo que tenemos? 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 Ok. Vámonos con boom 500. Boom 500. ¿Qué tenemos? Estructura alcista. Tendencia alcista. Sin embargo. El precio está generando un spike. Bajista ahorita. Que sale a partir de esta rejected block. Miren el 50%. Me bajo de temporalidad a una hora. Para continuar haciendo mi análisis. En una hora. Miren como el precio está cayendo. Me está generando un alto más bajo. Entonces yo simplemente hago caso omiso a este trade. A este mercado. Y no lo analizo. No lo opero. ¿Verdad? Continuamos analizando. Tenemos el boom 500 que no tenemos nada. Nos vamos con el boom 300. Ya vimos. Tenemos boom 1000. No tenemos nada. Entonces chicos. Dentro de la academia. Yo lo que hago. Y todos los profesores. Todos los días. Es tener clases en vivo con ustedes. Para que todos ustedes puedan ver una operativa en vivo. Y señales en vivo. Lo importante acá es que ustedes aprendan a pescar. ¿Verdad? Entonces si es que ustedes les mandan una señal. Lo importante también es que ustedes sepan. ¿Por qué se están metiendo en esa señal? ¿Cuál es el análisis del profesor? Ante esa señal. Para ver si es que es una señal. Que a mí me interesa. Que la veo real. Que la veo posible. ¿Ok? Tomo mi última vela bajista. Antes a mi tendencia. Al cista. Y quiero que vean cómo el precio reacciona. Nuevamente a ese bloque de órdenes. Justo al 50%. El precio empieza a disparar. Y yo me cambio de temporalidad. A una temporalidad menor de una hora. Pero antes de eso. Yo puedo ver. La última vela de mi día de ayer. Última vela de mi día de ayer. Punto mínimo de mi día de ayer. Punto máximo de mi día de ayer. ¿Por qué? Chicos. Nosotros. Lo que les estamos enseñando acá. Es el IBDA. El IBDA. Es de Interbank Price Delivery Algorithm. Las premisas de cómo funciona. Y cómo se mueve el algoritmo interbancario. Y cómo se supone que se mueve el algoritmo interbancario. El algoritmo interbancario lo que busca es entregar al precio de manera eficiente. ¿Qué quiere decir entregar al precio de manera eficiente? Quiere decir que el precio básicamente lo que va a hacer es neutralizar los puntos máximos y los puntos mínimos de todas mis temporalidades. ¿Por qué? Encima de este máximo y debajo de este mínimo yo tengo liquidez. ¿Liquidez en forma de qué? Liquidez en forma de buy stops, sell stops, top loss. Operaciones programadas y operaciones de parte de quién? De los grandes fondos de inversión, bancos, instituciones financieras y retail traders como tú y como yo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos piscinas de liquidez. Piscinas de liquidez. Entonces, estas piscinas de liquidez son como imán para el price action para ir a neutralizar y tomar esa liquidez. ¿Ok? Entonces, el precio lo que va a buscar es neutralizar o el máximo o el mínimo diario o de una hora. Entonces, el precio va, neutraliza el máximo. Y una vez que neutraliza el máximo, no tiene nada más que hacer ahí que retroceder a tomar liquidez nuevamente en su bloque de órdenes y rellenar lo que se llama el dealing range operativo. Todo este rango operativo. Una vez que toma liquidez en el bloque de órdenes, el precio dispara. Dispara, ¿dónde? A neutralizar la liquidez que tenemos por encima de nuestros máximos. ¿Ok? Y aquí ya vamos a empezar a ahondar en clases de liquidez avanzada. Todas estas clases de liquidez avanzada la vamos a aprender dentro de la academia, pero paso a paso para que todos ustedes puedan entender de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué tengo acá? Tengo un punto máximo, tengo un punto mínimo de mi fractal anterior. ¿Y qué quiero ver yo aquí? Quiero ver dónde está el bloque de órdenes. Órdenes, ¿dónde yo tengo el bloque de órdenes anterior? Quiero que vean acá el punto mínimo y donde yo tengo mi bloque de órdenes actual es la última vela bajista antes a mi tendencia. Y quiero que vean cómo toda la vela yo la tomo como bloque de órdenes. Y el 50% lo que está haciendo aquí es separando entre el cuerpo de la vela y la rejected order block. Entonces, yo esto inclusive puedo tomar tal cual, solo como una rejected order block. Ok, todos estos conceptos, si se les hace un poco complicado, es así al principio. Esto es una profesión, es una profesión que a mí me encanta porque ustedes nunca van a dejar de aprender, pero toma su tiempo, ¿ok? Tienen muchas conceptualidades que ustedes tienen que ir agarrando. Entonces, básicamente en Boomil, ¿yo qué voy a esperar en Boomil, chicos? Voy a esperar una reacción. Puedo esperar tal vez un buy limit programado a partir de mi bloque de órdenes. Entonces, el Stop Loss siempre por debajo y el Take Profit siempre 1 a 3 de beneficio. Entonces, así es como yo hago mis análisis y así es como yo meto mis operaciones. Y una vez que ya el precio se está acercando acá, yo puedo esperar algún tipo de patrón. Por ejemplo, si yo no le entré rápido, yo puedo esperar que el precio, digamos, aquí me jala un spike. Tink, entro rápido. Stop Loss por debajo. Take Profit 1 a 3 de beneficio. ¿Ok? ¿Qué otro patrón utilizo? El precio viene, topa, sale, retrocede, bloque de órdenes, entrada, sale, retrocede, bloque de órdenes, entrada, sale, retrocede, bloque de órdenes, reentrada, sale, retrocede, bloque de órdenes, reentrada. Chicos, el trading es realmente súper sencillo. Todo nace y todo va desde la fractalidad. ¿Ok? El trading es una profesión hermosa, es una profesión sencilla. Pero de verdad, yo les invito a que todos ustedes estudien, a que todos ustedes le pongan empeño, a que todos ustedes le pongan la fe a que les funcione. Yo solo quiero que cierren todos los ojos y se imaginen ustedes haciendo mil dólares diarios, 30 mil dólares mensuales. ¿Cómo a ustedes les cambiaría la vida hoy en su casa 30 mil dólares extras, 30 mil dólares nuevos en casa? Quiero saber, ¿cómo les cambiaría la vida 30 mil dólares extras en casa hoy? Imagínense en eso, chicos. ¿Ok? Es muy importante algo que quiero decirles aquí. Yo quiero que ustedes se pongan de deber, que todos ustedes hagan su cuadro de sueños, hagan su mapa de sueños en donde ustedes tienen que dibujar un avatar de quién es la persona que ustedes se visualizan siendo de aquí a 10 años. ¿Qué carro van a manejar? ¿Qué ingresos van a tener? ¿Qué departamentos van a tener? ¿Por qué partes del mundo van a viajar? ¿Cuántas propiedades van a manejar? ¿Cuántos negocios van a ser dueños de ustedes? Es súper importante que todos ustedes puedan diseñar y dibujar su mapa y su cuadro de sueños. ¿Ok? Y quieren saber cuál es el secreto para lograr esos sueños lo más pronto de lo que ustedes se proponen. El secreto es sumamente sencillo. El secreto es verte, actuar y caminar como si tú ya fueras de esa persona. Perdón. Es decir, es importante que todos se crean que ya están ganando mil dólares diarios en el mercado, 30 mil dólares mensuales. ¿Cómo ustedes actuarían? ¿Cómo ustedes hablarían con las personas? ¿Cómo ustedes se manejarían? ¿Verdad? Entonces, ¿qué yo tengo acá? Paquete de reglas, punto máximo, punto mínimo de mi fractal anterior. ¿Y qué yo tengo acá? Tengo un bloque de órdenes al CISTA. Entonces, aquí yo puedo esperar el precio a ver si es que hace alguna reacción. ¿Cómo es la estrategia en índices? Crash. El precio sube, sube, sube. Yo veo que viene acá y no pude especular y cazar el spike. No pasa nada. ¡Tum! Jalo un spike, ahí entro. Después del spike, el stop loss por encima, el take profit 1 a 3 de beneficio. Básicamente, acá podemos dejar también un sell limit programado, una operación programada o simplemente esperar. Chicos, recuerden que el día de hoy es domingo, no es necesario. No es necesario. Deme un segundito, por favor, chicos. Un segundito. Ok. Entonces, ¿qué podemos esperar acá? Que el precio retroceda hasta el bloque de órdenes y yo tomar una posición o una decisión bajista a partir de este momento, un take profit de 1 a 3. Entonces, recuerden que hoy está domingo, entonces necesitamos solo ir haciendo nuestro análisis semanal, está de noche, además. No es necesario sobreoperar o buscar operaciones. Básicamente, ahorita es importante que todos podamos aprender la mayor cantidad de información posible. Ok, chicos, si les está gustando la clase igual, pueden, por favor, postear una historia en Instagram etiquetando a Evo Global, Mr. Germán Castelo y obviamente a mi persona. Continuamos analizando Crash 300, Crash 300, Crash 500 está subiendo, entonces ni siquiera lo opero, ni siquiera lo analizo. ¿Qué tenemos por acá? Crash 1000. El Crash 1000 está bueno. ¿Por qué? Tengo una overall bias bajista. Overall bias bajista. Miren ahí. Entonces, ¿cómo yo opero esto? Paquete de reglas. Punto máximo de mi fractal anterior. Punto mínimo de mi fractal anterior. El precio toma el bloque de orden, es breaker or block e inmediatamente dispara, desmaya. Es decir, este breaker or block es el bloque que está formando el movimiento. Yo me bajo una temporalidad de una hora. Y en una hora, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que está haciendo en una hora Crash 1000? ¿De dónde sale? Si te das cuenta, Crash 1000 acá no me está saliendo de ningún punto, pero ¿de dónde sale de verdad? Esto es teoría de liquidez avanzada. Desde este punto hasta este punto, ¿qué tengo yo? Tengo un liquidity void. ¿Cómo es que se llama? Liquidity void. ¿Qué quiere decir un liquidity void? Un liquidity void quiere decir un vacío de liquidez. Esto es una clase de liquidez avanzada. El precio genera un vacío de liquidez demasiado grande. Y este vacío de liquidez tiene que ser rellenado hasta su mínimo del 50%. ¿Ok? Esto es tal cual como un bloque de órdenes se le toma, pero básicamente un liquidity void. ¿Ok? Todo esto vamos a aprender a profundidad dentro de la academia. Y si se dan cuenta, desde este liquidity void es desde donde el precio desmaya. Actual, no tengo una operación, el precio cayó ya. Entonces, ¿qué tengo que esperar? Otra vez paquete de reglas. Todo nace de mi paquete de reglas y créanme que es sumamente sencillo. Que yo veo acá, punto máximo, punto mínimo operar. Ahora, identifico mi fractal anterior a operar, fractal anterior a operar. ¿Y qué podemos esperar acá? Podemos esperar que el precio retroceda hasta esos puntos. Para ello, esperar acá un sell limit programado. Una posición programada, el stop loss y el take profit 1 a 3 de beneficio. 1 a 3 de beneficio. Chicos, dentro de la estrategia de los índices crash y boom, yo lo que hago es ir analizando desde una temporalidad mayor e ir retrocediendo. Ahorita estoy en una temporalidad de una hora, me bajo a temporalidad de 15 minutos. Entonces, básicamente, dentro de la estrategia es ver fractalidad y bloques de órdenes en temporalidad diaria, una hora y 15 minutos. En 15 minutos, quiero que se fijen en el retroceso anterior que yo tuve. Yo puedo esperar un retroceso de igual o de similar tamaño, tal vez. Y yo en 15 minutos estoy viendo un bloque de órdenes escondido aquí. Quiero que vean ese bloque de órdenes. Puede ser una posibilidad de tomar entrada. Este crash mill es donde yo le pararía bastante bola, donde yo trataría de analizar bastante y darle un buen seguimiento, porque está bajista. Entonces, es lo que yo quiero aprovechar. En índices crash, solo voy a buscar tendencias y movimientos bajistas. En índices boom, yo voy a buscar solo movimientos y tendencias alcistas. ¿Verdad? Entonces, yo puedo esperar una operación allá. El precio, yo arriesgo 1%, viene, me sacan stop loss, perdí 1% nomás. El precio viene, entra, se viene en take profit y ya recuperé 3%. Menos del 1% estaría 2% en positivo. Esto es ley de números, chicos. El trading es puramente probabilidades. En el trading es todo probabilidades. Tú acá en el trading tienes 50% de probabilidades de que vas a ganar, como 50% de probabilidades de que puedes perder. Tienes un 50-50% de probabilidades. Entonces, cuando yo pierda, quiero perder poco. Quiero perder 1. Y cuando yo gane, quiero ganar bastante. Quiero ganar 3 o más, ¿verdad? Esta es la gestión monetaria. Por esto, el trading no es un negocio de apuestas, sino es un negocio real. Porque yo, lo que yo arriesgo, yo quiero ganar el triple. ¿Me entienden? En cambio, en una apuesta, ustedes cuando arriesgan 1, pierden 1. O cuando arriesgan 1, pierden 1. 50, arriesgan 1 y pierden 2 dólares. Y si ganan, ganan 80 centavos o 50 centavos. Esas son las apuestas, ¿verdad? Aquí en el trading, tú puedes manejar gestión monetaria. Entonces, si yo tengo un 50% de probabilidades de que gano, como un 50% de probabilidades de que pierdo, yo lo único que necesito es que cuando yo pierda, perder poco. Y cuando yo gane, ganar bastante. Gano en porcentajes. Y chicos, si quieren de todo corazón el secreto, y usted está acá en busca del santo grial y del secreto, créanme que no existe el secreto. No existe el santo grial dentro de este mundo, dentro de este negocio. Pero la clave para ustedes ser rentables, es si es que ustedes tienen, escúchenme clarito, si es que ustedes tienen una cuenta menor a 1,000 dólares en los índices sintéticos, en Derif, tienen una cuenta menor a 1,000 dólares, lo único que ustedes tienen que hacer es operar con el menor lotaje posible en cualquier activo que ustedes estén operando. Sea el activo que sea que operen, tienen que buscar operar el menor lotaje posible. No hay razón de sobreapalancarse. Recuerden que esto es un negocio escalable. Tú puedes escalar. Imagínense que ustedes hoy día hagan 34 dólares diarios. Son 1,000 dólares mensuales. Yo sigo escalando mi información, sigo escalando mi cuenta, y ya no hago 34, sino hago 340 dólares diarios. Ya estoy haciendo 10,000 dólares mensuales, ¿verdad? Yo sigo escalando mi información, sigo escalando el tamaño de mi cuenta, ya no hago 340 dólares diarios, sino hago 3,400 dólares diarios. Chicos, son 100,000 dólares mensuales. Es muy importante que cuando tú tengas tus metas y sepas qué es lo que quieras, necesitas saber cómo lo vas a hacer numéricamente. ¿Ok? Ahora, yo le aumento un cero y ya no hago 3,400 dólares diarios, sino que hago 34,000 dólares diarios. Chicos, hacer 34,000 dólares diarios, créanme que es posible, es real. Simplemente toma tiempo, necesitan crecer el nivel de su información. Nosotros hacemos 34,000 dólares diarios en estos mercados, chicos, y la vamos a pegar al millón de dólares mensuales. Entonces, yo quiero saber en el chat el día de hoy, chicos, ¿quién está comprometido con su éxito? ¿Quién está comprometido con lograr estos resultados? ¿Quién está comprometido y lo va a hacer y va a lograr su millón de dólares mensuales? Quiero que todos pongan en el chat 77777 si están comprometidos y conectados con la abundancia, chicos. Es muy importante que ustedes siempre se estén desarrollando mentalmente. Recuerden que su cerebro es como una computadora y a su computadora lo que ustedes tienen que hacer es programar con información de valor, programar con información de desarrollo personal, programar con información que de verdad te vaya a llevar a esos resultados. Entonces, si es que tú quieres resultados grandes y locos en tu vida, lo que tienes que hacer es juntarte con la persona que ya está logrando estos resultados. Chicos, claro que sí, esta clase quedará grabada y será subida a mi canal de YouTube. Para toda la gente que vea esta clase en un futuro, puede irse a la descripción del video. Si es que quieren contactarse conmigo directamente, educarse conmigo directamente, pueden contactarme mediante la descripción en el canal de YouTube, ¿ok? Y también me ayudaría muchísimo con todos sus comentarios si es que les gustó la información, si es que desean mayor información. Chicos, es importante que ustedes llenen su mente de puro bueno y puro positivo. Es por eso que yo necesito que todos repitan conmigo hoy. El dinero viene a mí en cantidades abundantes. Lo invierto, lo multiplico y se queda conmigo. Yo soy el mejor trader del mundo y el trading es lo más hermoso y lo más sencillo del mundo. Chicos, actualmente estoy trabajando con Mr. José Andías y otras personas que tienen resultados gigantes de la industria. Personas que ganan por encima los 10 mil dólares mensuales. Y el día de hoy les va a explicar un poquito de qué es lo que nosotros tenemos dentro de nuestra academia. Qué es lo que nosotros tenemos dentro de la academia y qué ustedes van a aprender en la academia. Y van a aprender de personas que tienen resultados. Por ahí me dijeron que tenemos un invitado especial la noche de hoy. Una persona que está ganando por encima a los 30 mil dólares mensuales. Una persona que llevó un portafolio de criptomonedas de este año al millón de dólares y va a llevar a su portafolio a los 3 millones de dólares. Chicos, eso es algo hermoso dentro de Evo Global que ustedes van a aprender también cómo crear sus portafolios de criptomonedas para lograr sus resultados a corto, mediano y largo plazo. Yo les agradezco a todos ustedes por haberse conectado la noche de hoy y me gustaría que se queden por favor todos hasta el final porque vamos al final, vamos a becar y vamos a regalar una beca y también vamos a regalar plata a las personas que se las ganen. Para eso ustedes tienen que quedarse conectados hasta el final. Por favor, déjenme hacer la anfitrión acá. Mr. José, mi hermano, la sala es toda tuya. Excelente, señores. Mi querido Juan, hermano querido, muchísimas gracias por conectarte. Muchísimas gracias por toda esta información que el día de hoy la das completamente gratuita. Así que te lo agradezco enormemente. Y señores, todos los que quieran comenzar a educarse con mi querido Juan Martín Redín pueden contactarse directamente a su Instagram. Quiero decirles algo, no se vayan a contactar con nadie más que no sea directamente con Juan Martín porque eso puede dar paso a estafas. Veo personas ahí en el chat compartiendo links. Quiero decirles que esos links son, lo más probable son estafas. Entonces tengan muchísimo cuidado ante cada persona que les envíe algún otro link. Les voy a compartir un segundo antes de darle paso a nuestro speaker invitado el día de hoy. Este es el Instagram de Juan Martín. El único lugar en donde tú te puedes contactar o a no ser con la persona que obviamente te invitó al Zoom. Pero si tú vienes de invitado de Juan Martín, anda al Instagram 7FX, ponle un mensaje y dile, yo quiero comenzar a trabajar contigo en la academia. Yo quiero educarme todos los días contigo. Yo quiero comenzar a tener acceso porque si tú trabajas el día de hoy y te unes a trabajar con Juan Martín, vas a ser de los primeros en posicionarte en su equipo de trabajo. Vas a tener la posibilidad de educarte diariamente con él en un grupo privado. Vas a tener la posibilidad de tener dos mentorías grupales a la semana. Vas a tener la posibilidad de acceder a un canal de señales en donde Juan Martín te va a estar enviando señales durante todo el mes. Así que prepárate porque si quieres llevar tu nivel y tus ingresos a un siguiente nivel, quieres comenzar a aumentar tu nivel de trading, quieres ganar más dinero, quieres comenzar a viajar por el mundo, quieres llegar a tener esos resultados que tiene Juan Martín, una persona que genera por arriba de los 20 mil a 30 mil dólares por semana, comunícate a Instagram 7FX para que Juan Martín pueda mandarte su link de acceso a Evo Global y puedas comenzar a trabajar con él. Vuelvo y repito, cuidado con todo el resto que se haya enviado al chat porque eso es obviamente algún tipo de estafa. Señores, vamos a comenzar entonces el día de hoy para que tú sepas cuáles son las licencias, cuáles son las herramientas para que puedas comenzar a educarte con Juan Martín Redín. Quiero darle paso a la sala a una persona que es del hermoso país de México, una persona que hoy en día tiene una organización de miles de personas a nivel internacional, uno de los representantes más importantes de la compañía Evo Global a nivel mundial, una persona que está por arriba de los 30 mil dólares mensuales y quiero que le coloque muchísima atención porque él te va a enseñar cómo puedes comenzar a trabajar con Juan Martín. Pero lo más importante, cómo puedes comenzar a generar dinero si tú no tienes dinero y quieres comenzar a generar dinero, a tener un ingreso extra desde casa, desde tu celular y te conectaste porque necesitas comenzar a generar más dinero, quédate porque la persona que te voy a presentar a continuación es la persona que nos va a dar la información el día de hoy, como te comentaba, desde el hermoso país de México, una persona generando por arriba de los 30 mil dólares al mes, el señor Esam Mohamed, así que colóquenos ahí por internos número 7777 para darle la bienvenida a Esam Mohamed del hermoso país de México. Esam, hermano querido, la sala es toda tuya, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conexión a este un pre lanzamiento de Juan Martín Reyes. Te paso a la anfitriona. Familia, muy contento, pónganme en el chat, pónganme en el chat si me pueden escuchar, muy contento de estar el día de hoy en esta sala, pero sobre todo estar presenciando el pre lanzamiento de Juan Martín y cuando te digo eso, mira, escucha lo siguiente, simplemente una decisión puede cambiar tu vida, como te platicó, antes de iniciar, quiero hacerte una pregunta y pónganme aquí en el chat quién de aquí ha tenido sueños y ha pensado que esos sueños son futuros imposibles. Pónganme en el chat, pónganme en el chat, me ponen yo, 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 perfecto. Bueno, este era yo hace exactamente tres años y medio, me presento rápidamente, mi nombre es César Mohamed, actualmente cofundador de la compañía Evo Global, y no solamente eso, gracias a que tomé una decisión hace tres años y medio, el día de hoy gano por arriba de los 50 mil dólares, mi vida ha cambiado completamente y la buena noticia es que el día de hoy acabas de escuchar información de altísimo valor de uno de los top educadores de nuestra academia, pero sobre todo de una de las personas que está ayudado y se han visto su trayectoria, ha ayudado a cientos y miles de personas a cambiar su vida y hoy simplemente voy a compartirte la visión, qué es lo que estamos buscando y qué estamos haciendo en Evo Global para que puedas entender por qué estamos en diferentes partes del mundo, justamente yo, como te dijo José, yo soy de México, pero me encuentro justamente en Luna, Perú, ahorita estoy en el aeropuerto a punto de tomar un vuelo hacia Argentina, vamos a recorrer Argentina, Uruguay, Paraguay y diferentes partes de toda Latinoamérica y simplemente muy contento en ver cómo tantas y cientos y miles de personas su vida está cambiando. Ahora, te tengo una buena noticia y es que únicamente a las personas que el día de hoy se queden hasta el final de la presentación, el día de hoy vamos a regalar dinero, así es que únicamente y únicamente solamente a las personas que se queden hasta el final y como te dijo, mira, simplemente tuviste la información de altísimo valor, pero te quiero platicar y te quiero dar la bienvenida y es que más preámbulos, déjame poner compartir pantalla y es que te quiero dar la bienvenida a EvoGlobal, la membresía que está revolucionando el mundo, pero sobre todo está evolucionando a cientos y miles de emprendedores y quiero platicarte porque va más allá que solamente hacer dinero, cuando me platicaron yo dije, ¿cómo que va más? solamente me dijeron hay cuatro pilares y el primer pilar es la mentalidad y yo dije, ¿cómo que la mentalidad? y me dijeron, sí, esa, la mentalidad y yo, ¿cómo que la mentalidad? y me dijeron, sí, a ver, cuando dices que no puedes hacer algo, ¿qué pasa? y yo, pues no puedes y dicen, ¿qué pasa cuando crees que sí puedes? y yo, pues sí puedo y si te das cuenta es cuando dejas de culpar al gobierno, a tu papá, a tu mamá, a quien sea y entiendes que tú eres la única persona responsable de cambiar esa realidad. Cuando te das cuenta, te das cuenta que tu mentalidad empieza a crear una realidad diferente y puedes vivir una vida completamente diferente y viene el segundo pilar que es tu economía y tus finanzas. La idea principal es que mejoren tus finanzas y tu economía. ¿Cómo pudiste ver? Hay herramientas de la parte de trading, como viste, uno de los top educadores que tenemos. Literalmente, tú vas a tener acceso para que estés, en lo que te estés educando, estés ganando dinero. Número tres, experiencias. Y cuando me refiero a experiencias, viene siendo hacer todas aquellas cosas que no hayas podido hacer por falta de dinero, que es y comparte unos tenis, una playera, ir a un restaurante. Y no solamente ir a un restaurante, en vez de ver el precio o ver qué te alcanza, elegir lo que tú quieras, todas aquellas cosas que no hayas podido hacer por falta de dinero. Y yo le llamo la libertad financiera, que es el hacer lo que tú quieras cuando tú quieras, en donde tú quieras y agrégale todo lo que quieras. Y número cuatro, salud, la parte de health. Lo puedes tener todo, pero si no tienes salud, es igual a nada. Es por eso que decidimos enfocar estos cuatro pilares de la compañía. Ahora, como te platicamos, simplemente ser parte de un global te da acceso no solamente a que puedas literalmente aprender a ganar dinero, sino que el acceso a este club de éxito es que va a haber cinco unidades en las cuales usted se va a beneficiar. Presta mucha atención solamente a las personas que se queden hasta el final van a poder participar y ganar dinero. Y como te decía, el acceso a esta membresía te da acceso a cinco unidades de negocio. No solamente, número uno, educación. Vas a tener toda la educación desde lo más básico a lo más avanzado en los mercados bursátiles. Todo eso en trading, forex, NFT, criptomonedas, binarias, todo, 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 desde lo más básico a lo más avanzado, sintéticos, para que tú puedas obtener la información. Ahora, lo interesante es que no solamente eso, lo que te estás educando como pudiste ver con el educador, tú en ese programa vas a poder apalancarte. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, vas a poder copiar y pegar a lo que él está haciendo para tener exactamente el mismo resultado. Así es sencillo, así es sencillo, simplemente te vas a poder apalancar. Ahora, para eso, no solamente está la parte de educación, sino que, aparte de eso, nos dimos cuenta y te quiero platicar un poquito, que no solamente queríamos educar a la gente a que aprendiera a ganar dinero, sino que realmente evolucionara en todas sus áreas y es por eso que decimos agregar no solamente diferentes de que solamente tranquilo, tranquila, no vamos a ver matemáticas, historia, geografía, cómo calcular la hipotenusa, no, sino vas a tener educación que te va a ayudar a ti como emprendedor a poder evolucionar. ¿Y cómo va a poder ser? Póngame en el chat, ¿quién de aquí? A ver, ¿qué nos pongo en el chat? ¿Quién de aquí cree que aprender un idioma le puede? ¿A quién le gustaría aprender un idioma? Póngame en el chat, póngame en el chat, ¿quién le gustaría aprender un nuevo idioma? ¡Guau, guau, guau, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, perfecto, perfecto. Ahora, quiero hacerte la siguiente pregunta, ¿quién es de aquí cree que aprender un idioma les puede cambiar su vida, que les puede ayudar a tener mejores ingresos? Póngame en el chat, a mí, a mí, a mí, yo trabajo en la hotelería, a mí, a mí. Bueno, nos dimos cuenta de este dato perturbador en Latinoamérica, el 80% en Latinoamérica simplemente hablo de idioma, es por eso que decimos evolucionar. Y evolucionamos y pasamos simplemente a ser una academia de trading, sino pasamos a ser a la plataforma número uno de emprendedores a nivel mundial, donde vas a tener todas las herramientas y decimos agregar aparte de los cursos de Forex, Cintet, Google, Indies, Indicator, decimos agregar nuestra aplicación donde vas a poder apalancarte, pero aparte de eso vas a tener clases de idiomas, donde vas a aprender desde lo más básico a lo más avanzado, donde te van a enseñar para que puedas tener clases en vivo, clases grabadas, puedas tener educación de otros idiomas. Número dos, clases en commerce desde lo más básico a lo más avanzado, clases en vivo, clases grabadas. Número tres, sobre redes sociales. ¿Cómo aprender a monetizar a través de tus redes sociales, crear tu marca personal desde lo más básico y a lo más avanzado? Y número cuatro, sobre nutrición. Mira, lo puedes tener todo, pero si no tienes salud, es igual a nada. Nos dimos cuenta que en Latinoamérica muchas de las enfermedades como cáncer, diabetes, obesidad, se deben a falta de educaciones, por eso que decimos agregar una academia de nutrición. Ahora, no es que te vamos literalmente a hacer tu dieta, sino que te vamos a dar educación sobre nutrición. Y ahora, como te dije, no solamente eso, sino que también tienes acceso tanto digital como presencial a la plataforma de desarrollo de emprendedores más importante, donde este año, justamente en Colombia, en este 2024, estamos llevando a Richard Branson, estamos llevando a Tony Robbins. El año pasado tuve la oportunidad de traer a México a Tom Beale, un evento de más de 10 mil personas con Tom Brady, el coreback que más Super Bowl ha ganado en la historia, no solamente eso, 23 años siendo el coreback número uno, el año antepasado tuvimos la oportunidad de llevar a Colombia a los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, a Bolivia, a Richard Branson, y simplemente es dar acceso tanto digital como presencial a las luces maestras para que tú te puedas educar. Como te dije, pilar número uno es educación. Número dos, quiero hacerte una pregunta y antes de pasar el segundo eje, para ti vacacionar es una necesidad o un lujo. Pómele el chat, pómele el chat. Wow, necesidad, necesidad, lujo, lujo, necesidad, necesidad, lujo, 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 ok. Lamentablemente nos han hecho creer que vacacionar es un lujo y vacacionar es una necesidad. Salva matrimonios, une familia, libera estrés, te da cultura, te rompe paradigmas, te rompe contextos, te da libertad, claro. Y la segunda parte es la parte de viajes, la parte de travel, todo el dinero que vas a estar pagando en tu educación, todo el dinero que vas a estar pagando en tu educación y vas a estar ganando a través de copiar y pegar a profesores como Juan, simplemente vas a poder, aparte de ese dinero en el cual tú estás pagando tu educación desde tu inscripción hasta tu inmensualidad, te lo vamos a reembolsar en puntos de viaje. Es decir, todo el dinero que vas a pagar desde tu inscripción te lo vas a reembolsar para que lo puedas utilizar simplemente solamente en viajes, no para coches, no para pagar tu renta, luz, agua, no, sino para que tú puedas literalmente vacacionar y vivir y estar en todos los lugares que creías que eran imposibles. Ahora, ¿cómo funciona todo el dinero? Te lo vamos a reembolsar al doble, es decir, en puntos, digamos, ¿cómo lo puedes utilizar? Digamos que ves un crucero que tiene un valor de mil dólares, te va a dejar pagar a un 50%. Es decir, tu dinero siempre va a tener más valor. Todo el dinero de tu educación, digamos que es hace un año, lo vas a poder utilizar como un ahorro para poder viajar a cualquier parte del mundo. Como puedes ver, hay cientos y miles de testimonios. Hace muchos años mi sueño era viajar, he viajado, de hecho, justamente me encuentro viajando a través de la plataforma. En los últimos tres años, como puedes ver, cientos y miles de testimonios, personas normales como tú y yo viviendo sueños anormales. He viajado en los últimos años a más de 40 países. He viajado de ciudad en ciudad gracias al acceso de que por sí he generado trading y estoy aprendiendo, pero aparte de eso me he podido apalancar de que es como un ahorro para poder viajar a cualquier parte del mundo. Ahora, tercera unidad de negocio es la parte salud. Tenemos una línea de productos donde vas a tener acceso tanto vitaminas, aminoácidos, proteínas. Y la idea es que tú puedas también, hay dos maneras en las que te vas a beneficiar. Número uno, a través de la venta de los productos. Y número dos, a través de precios preferenciales para tu consumo personal. Como puedes ver, tienes acceso a muchos beneficios, pero sobre todo te das cuenta que esta es la razón principal por la cual hay cientos y miles de personas cambiando su vida todos los días. Ahora, estoy seguro que en este punto si yo te preguntara cuánto valdría o cuánto gano, o sea, cuánto es lo que yo gano, en tu cabeza debe de pasar saber cuánto ganas y ya llevas tres años y medio. Actualmente gano por arriba de los 50 millones mensuales. Y gracias a esos servicios estoy seguro en México tenemos una compañía de telecomunicación, pero bueno, hoy me voy a enfocar en lo que tú puedes utilizar ahorita si eres de México para dar un mensaje para que puedas saber a Juan y te diga todos los beneficios de México. en tu cabeza cuánto gano el año pasado como escuchaste mi primer millón de dólares justamente mi portafolio sigue y sigue subiendo imagínate tuve la oportunidad de comprar Bitcoin en 9802 dólares hace cuatro años luego los vendí en 150 mil y luego volví a bajar y volví a comprar en 19600 y otra vez volví a subir simplemente la información es un poder pero la aplicación es un superpoder. bueno que vas a tener acceso vas a tener educación a trading con educadores top traders como Juan no solamente eso más educadores vas a tener aplicaciones donde te van a llegar a lenta donde te van a indicar cómo invertir en los mercados academia de idiomas curso de marca personal redes sociales curso de comunicación el sistema de desarrollo personal tu franquicia telecomunicación agencia de viajes privada asesoría en bienestar y en salud y estoy seguro que en tu cabeza eres de pensar cientos y miles de dólares y tengo una buena noticia es que no lo valdría pero ¿sabes qué? no tiene ese valor simplemente existen tres membresías presto mucha atención número uno la membresía mensual tiene valor de 450 dólares tiene acceso a toda la plataforma todos los servicios que te acabo de decir señales a través de nuestra aplicación que la puedes encontrar en Apple Store acceso a tu franquicia de telecomunicación y todo el dinero que vas a estar pagando te lo vamos a reembolsar al doble en puntos la segunda membresía que es la más vendida que está sobre todo con un educador como Juan en este plan de tres meses sí o sí tiene resultados tiene un valor es la más vendida pero sobre todo ¿por qué? porque en tres meses logra resultados tiene un valor de 650 dólares que da acceso a tres meses de los servicios ahora esta membresía te incluye un certificado de viaje ¿qué quiere decir? tienes una estadía completamente gratis solamente paga los impuestos tienes educación de primer nivel acceso a una plataforma de jets privados por costos de primera clase aquí todo tu dinero va a ir un 3 a 1 es decir todo el dinero de tu educación se te va a reembolsar por tres para que lo puedas usar en viajes luego tienes un boleto a un evento que se hace anualmente con millonarios speakers de talla internacional y mentorías privados y de ahí tenemos la membresía la más unid la membresía black que es la membresía que el que puede la tiene y el que tiene la paga sobre todo porque en esta es garantía tener resultados mira el que cuando la gente me dice es que como llevas más de un millón de dólares de hecho la casa que vivo la compré tiene un valor también más de un millón de dólares y simplemente digo es que me comprometí porque hay gente que nada más intenta un mes mira si tú tienes el poder y sobre todo quieres ser realmente sí o sí tener resultados y lo puedes hacer la membresía black tiene un valor de 2.500 dólares es un año donde vas a tener ascensoría uno a uno donde vas a tener esa monitoría donde sí o sí vas a aprender tener resultados resultados ahí es que es lo que te incluye te incluye ya un crucero donde vas a estar con personas que vas a relacionarte de diferente talla internacional y sobre todo tu proximidad puede cambiar tu realidad vas a tener creces para días porque solamente vas a pagar los impuestos en el país en más de 85 destinos alrededor del mundo fiestas exclusivas aquí todo el dinero se ver 4 a 1 tienes un boleto VIP a este evento exclusivo que es el Awaken que es con speakers de talla internacional de millonarios de teorías privadas ahora si el día de hoy no cuentas con los 2.500 y está fuera de tu presupuesto y no es algo que puedes mira yo quiero que en este momento te olvides de esta membresión es para ti y vamos a hacer lo siguiente como el día de hoy estamos haciendo el pre lanzamiento de Juan y sobre todo estamos haciendo que cientos mira en los últimos 3 años y medio he ayudado a cientos millones de personas a cambiar su vida hoy tengo libertad financiera gracias a una decisión y vamos a hacer lo siguiente solamente escúchalo bien porque es el lanzamiento mira vamos a hacer lo siguiente a las primeras escúchalo bien a las primeras 20 personas solo las primeras 20 personas que me esperan en este momento en el chat van a aplicar por lo siguiente en las próximas 24 horas solo las primeras wow me pone ya salió ya salió solo una vez wow más de 100 mensajes y solo una vez por el costo escúchalo bien solamente a las primeras 20 personas van a tener acceso a lo siguiente por el costo de la membresía de un solo mes es decir de 450 dólares les voy a dar acceso a tres meses tres meses donde van a tener acceso a todos los beneficios por el costo de un mes van a tener la membresía es decir los tres meses y todos los beneficios solamente porque es el pre lanzamiento del educador Juan así es que créeme si lo has visto en su trayectoria has visto cuántas cientos millones de personas ha ayudado alrededor del mundo a cambiar su vida yo me incluyo gracias a él he cambiado completamente mi vida he aprendido estabilidad pero sobre todo que tú puedas apalancarte y llevar tus resultados al siguiente nivel créeme créeme que solamente me siguen escribiendo ya estoy listo como sé si soy yo ok mándale una captura mándale una captura mándale a la persona que te invitó a Juan al educador a la persona que te invitó a la captura y dile yo quiero hacer esos me siguen ya estoy listo solamente 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 a las primeras ok a las primeras 20 personas y te quiero contar hay una chinta unidad de negocios y te voy a platicar cómo es que la descubrí con eso terminamos y voy a nombrar a las personas y es que yo inicie hace tres años y me dijeron Sam y ojo yo no tenía el dinero que me inicie y recuerdo que me hablan y yo estaba pues literalmente en una búsqueda hace exactamente tres años y medio y yo trabajé en la hotelería y me acuerdo que en ese momento me hablaron y me dijeron yo trabajaba me mandaron sin vacaciones y no sé sueldo y llegué a casa me di cuenta que mis gastos están seguros pero en mis ingresos no me di cuenta que tenía que hacer algo diferente en ese momento y tú sabes que tú es algo diferente empecé a buscar qué hacer y de repente te sabes qué me di cuenta que estaba sentado en crisis dije en crisis hay dos tipos de personas los que lloran y los que venden pañuelos dije a vender pañuelos tranquilo tranquila no me puse a vender pañuelos dije qué más puedo hacer que me pongo a vender gel antibacterial cubrebocas me fue extremadamente bien hasta que todo el mundo vendía en ese momento y qué más puedo hacer agarré mi computadora y en ese momento veo eso del Bitcoin y dije a chingas qué es eso y de repente más por morbo porque era ignorante yo no sabía nada de ese tema dije a ver vamos a ver y en ese momento empiezo a ver y veo forex trading nfts metabertos índices sintéticos y me doy cuenta que el ignorante era yo que el que no tenía la información era yo es así como inicio hace tres años y medio me metí solamente a la parte yo solamente sabía a la parte de estudiar copiar y pegar de los educadores como Juan estudiar y copiar y pegar de los expertos durante tres semanas me desconecté del mundo en eso me hablan tres de mis amigos y me dicen Sam ¿estás bien? y yo sí, claro y me dicen oye es que porque ya no pones nada en redes y me metí a estudiar y se empezaron a reír ¿cómo que estudiar es Sam? si lo que necesitas ahorita no es más educación lo que no hay es trabajo le dije no es que me quiera estudiar sobre no es algo normal ¿y por qué se reía? porque tengo licenciatura soy egresado de una de las mejores universidades de mi país que es la NAWAC tengo una maestría en la Complutense de Madrid hablo más de cuatro idiomas me dicen Sam es que lo que necesitas ahorita no es más trabajo es que no hay o sea no tengo más educación lo que no hay es trabajo le dije no es que me quiera estudiar sobre mercados los artes trading índices sintéticos forex cotoneas me dicen eso no es caro o es difícil o es mucho dinero yo también pensaba lo mismo de repente les empecé a explicar mira yo también mira empecé a ver esto así me metí y en ese momento tres de mis amigos deciden iniciar y en eso me hablan de EvoGlobal y me dicen Sam tienes comisiones pendientes y yo achinga ¿por qué? y yo o sea ¿por qué? y me dicen y aparte tú el siguiente mes estás becado y yo ¿pero cómo? y me dicen es que resulta que hay una quinta manera de cómo generar y resulta que hay un programa de embajador que es un programa de network marketing y yo ¿pero cómo? dicen sí hay un programa de embajador así como escuchaste muchos de nosotros que al inicio no tenemos que tener un programa de embajador y resulta repito compartir pantalla que hay un programa de embajador y resulta que tienes ahorita comisiones pendientes ¿ok? tienes 75 75 dólares de comisiones pendientes por los tres socios que iniciaron casos de 25 dólares y yo dije ok y el siguiente mes gratis en ese momento yo estaba contento por dos razones por la primera es porque el dinero que había generado en mi primer mes lo pude reinvertir para generar más en mi segundo mes y porque le pude meter 75 dólares más y la segunda es porque hace tres años y medio nadie sabía de este mundo digital que tomaría sin índices sin índices nadie sabía de este mundo y justamente unos días antes de tocar mi segundo mes mi cabeza explotó mi cabeza explotó porque había generado 1.500 dólares ojo no sé si está mucho poco para ti pero para mí no fue cuánto hice sino cómo lo hice dije a la madre si esto en menos de dos meses que va a pasar en un año dos años tres años voy a poder ganar igual que los educadores vivir la vida la misma vida que los educadores mi cabeza explotó en ese momento se me ocurrió subir una historia y ojo no es por cuánto hice sino cómo lo hice dije a la madre subí esa historia a redes sociales y en ese momento que la subí me di cuenta que no era casualidad era causalidad había más personas como tú y yo y busqué cómo aprender empezó a recibir un buen mensaje qué es eso cómo le haces oye cómo le hiciste empecé a recibir un buen mensaje y me di cuenta que no era casualidad era causalidad había más personas como tú y yo y busqué cómo aprender en ese momento decidió iniciar un poco más de personas y de repente me hablaron así como dijo cuando él fue una bendición para mí ojo para mí esto fue como encontrar la cura de la enfermedad nacional que no es cáncer no es obesidad se llama pobreza en ese momento se me ocurrió eso en esa historia y de repente empezó a iniciar más personas y me hablan de EvoGlobal y me dice Sam te acabas de volver un creador de equipo y yo a chingar cómo y me dicen sí resulta que la quinta manera de cómo generar el programa de embajadores o programas referidos de network marketing resulta que tu equipo ha crecido ya tienes un equipo de más de 16 es un plan binario resulta que ya iniciaron más de 16 personas no solamente contigo con las personas que iniciaste y te un lista lo que se llama EvoGlobal y eso significa que vas a empezar a cobrar 500 dólares extra residuales es decir mes con mes luego ya no solamente era yo el equipo ha sido creciendo más personas con resultados más testimonios pasamos a ser más de 36 se empezó a cobrar más de 900 dólares luego más de 90 se empezó a cobrar más de 1500 dólares del día uno que inicié seis meses y medio después llegué al rango diamante y eso significa que empecé a cobrar más de 9000 dólares extra residuales es decir más de 9000 dólares mes con mes y la segunda es que estaba ayudando más de 600 personas a hacer exactamente lo mismo que yo gracias a eso pude invertir invertir más en el mundo de los mercados financieros actualmente estoy en rango diamante 30k eso que significa dos cosas la primera es que actualmente gano más de 30 mil dólares gracias a esta parte por el equipo que tengo y la segunda es que tengo un equipo de más de 6000 personas alrededor del mundo ahora si tú sigues hasta aquí quiero ser muy honesto y directo contigo este negocio no es mágico no es milagroso pero si lo haces de manera profesional tu vida puede cambiar ¿por qué? porque gracias a eso y soy una persona igual que tú el dinero era un problema de hecho cuando quería iniciarme no tenía el dinero le dije es que no tengo el dinero y me dijo ¿y qué se siente no tener el dinero? y le dije feo pero más tengo que alguien te pregunte y me dijeron ¿qué estarías dispuesto a hacer para cambiar eso? dije lo que fuera necesario y me dijeron Sam si el día de hoy no estás trabajando por tus sueños estás trabajando por los sueños de alguien más los sueños no se hicieron para dormir ni se hicieron para hacerse realidad gracias a que tomé esa decisión tenía miedo pero tenía más miedo quedarme en el lugar donde me encontraba tomé esa decisión hoy gano por arriba de los 50 mil dólares me dedico a ayudar a cientos y miles de personas alrededor del mundo y ojo no te estoy diciendo que esto es mágico ni milagroso ni que la única manera pero como pudiste ver es una habilidad que puede cambiar completamente tu vida cambió completamente mi vida y gracias a eso hoy vivo una vida evolucionada y por eso quiero compartirte porque los sueños se hacen realidad si luchas lo suficiente tu vida puede cambiar y por eso quiero compartirte un video después de ese video voy a nombrar los beneficios y las personas que se van a llevar esta sorpresa que voy a anunciar a continuación así es que preste mucha atención a este video porque estoy seguro que tú puedes ser la siguiente historia de éxito basta con que tomes una decisión preste mucha atención y continuamos se acaba en una아� ¿cómo estás? estoy emocionado un poco nervioso pero sí estoy preparado Música Hace exactamente tres años y medio me llevó a vivir una vida evolucionada. Ojo, no te estoy diciendo que esto es mágico ni milagroso. Simplemente cuando tienes el vehículo, las herramientas adecuadas, tu vida puede cambiar. Así es que familia, hemos llegado a última parte. Solamente a las 20 personas que me escribieron, ya estoy listo, me siguen diciendo, ya estoy listo, van a tener los siguientes beneficios. Número uno, van a poder trabajar directamente a la mano con Juan, con un servidor, para ayudarte a tener resultados. Nuestro objetivo principal es que en tu primer mes puedes generar de 300 a 500 dólares, te vas a usar un plan de trading, una gestión de riesgo. Vamos a ver tus primeras campeonas de criptomonedas, de NFTs. Vamos a ayudarte a guiarte a que puedas tener eso. Vamos a, sobre todo, a darte todas las herramientas para que tu vida pueda cambiar. Si tú eres persona número, literalmente alguien que ya está, mira, créeme, créeme, tú le das gracias a esta decisión. Así que solamente, solamente a las primeras 20 me siguen diciendo, ya estoy listo, ya estoy listo, guapo. Mira, antes de ir a echar que nos pregunta, y la primera pregunta es, ¿en los últimos cinco años, el dinero que entra a tu cuenta te ha generado más dinero? O así como ha entrado, o sea, y lo de esas de que antes que entre ya se fue, dejamos aceptar la segunda pregunta. O sea, si usted hace exactamente lo mismo que son los últimos cinco años, si lo hace por los siguientes cinco, va a tener la casa que quiere, el coche que quiere, la vida que quiere, si la respuesta es no, que está siendo diferente. Dice Albert Einstein, la definición plena y pura de locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Si es que hay resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Y ojo, no te estoy diciendo que eso es mágico ni milagroso. Lo que te estoy diciendo es que si lo haces de manera profesional, tu vida puede cambiar. Hace tres años y medio, para iniciarme, tú dices hasta endeudar, pero ¿sabes qué? Hoy hubo una vida evolucionada, dejé de vivir una vida por sorteo, que era como que iba tocando y empecé a vivir una vida por diseño, que es como yo quiero. Hoy, entendí que el ser humano no viene a sobrevivir, viene a supervivir. No es que tú naciste para enviar baños, tú naciste para esto, no. Probablemente hoy no eres el culpable o el responsable en la situación en la que te encuentras. O sea, probablemente no eres el culpable en la situación en la que naciste o en la que te encuentras, pero sí es responsable cambiarla, créeme. Una decisión puede cambiar tu vida, hace exactamente tres años y medio el dinero es un problema, pero con una decisión mi vida cambió. Así que hoy hemos llegado a la última parte. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Como vayan iniciando, se van a ir reposicionando, te vamos a llegar con más del 50% del posicionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a poder llegar a cobrar un cheque residual. Tú viste, sigue mandando, ya están mal, esto es el tercer lanzamiento que tenemos, el pre-lanjamiento. Créeme, vamos a llegarte con el 50% de un cheque residual. Vete posicionando. Hay personas de diferentes partes del mundo que están en esta. Créeme, esto te va a ayudar para que puedas capitalizar tus cuentas de trading. Si te consigas entrar, no pierdas esto porque, créeme, es vital. Yo estoy viajando de ciudad en ciudad. Puedes ver lo que pueden enseñar. Estamos teniendo eventos en diferentes partes del mundo. Aprovecha esta oportunidad por llegar a un cheque residual. Sobre todo, que eso te va a ayudar a poder capitalizar todas tus cuentas de trading. Yo me he llegado a la última parte y quiero que te identifiques dentro de las siguientes tres tipos de personas y con eso terminamos. Persona número uno es aquella persona que ya está lista. Si tú eres persona número uno, mándale un mensaje en este momento. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. A las primeras 20, tómale captura, tómale captura. Tres, tómale captura. Si tú eres de las primeras 20, tres, dos, uno. Listo. Tres, dos, uno. Si tú eres de las primeras 20, mándale en este momento la captura a la persona que te invitó. Solamente las personas que manden la captura van a tener acceso. Si tú eres persona número uno, muchas felicidades por tomar decisión. Mándale la captura a la persona que te invitó. Si no se la mandan, tú vas a faltar lugar preferencia a la siguiente, a la siguiente. Ahora, si no eres persona número uno, eres persona número dos. ¿Qué significa? Que tienes dudas, preguntas, miedos. Está bien. El tener dudas, preguntas, miedos, está bien. Acércate a la persona que te invitó y le pasas unas preguntas, dudas, miedos y toma una decisión. Ya su sí o sí o no. La gente se arrepiente a las decisiones que no toma. Si no me crees de un asilo, pregunte a la persona de tercera de qué se arrepiente en todas las decisiones que no tomaron. Acércate simplemente a la persona que te invitó y le, esas son mis preguntas, dudas, miedos y toma una decisión. Ya su sí o sea o no, acércate a la persona que te invitó y toma una decisión. Y si no eres persona número uno, no eres persona número dos, eres persona número tres, simplemente te voy a pedir dos favores. El primero, acércate a la persona que te invitó y le, muchas gracias, esto no es para mí. Dale las gracias porque no te invitó a borracheras, dieta, vicios, a comer, te invitó a que aprendieras información, hiciera negocio. Simplemente dale las gracias y listo, no se me enoja, no le cuentes cuánto chino que es bochón a tía Conchita, tía Juanita, tía este invertido, no sé qué tanto lugares. Dale las gracias y listo. Y basta. Y el segundo favor que te quiero pedir a ti, personal número tres, emprende. Es algo diferente, te lo pido de todo corazón. Mira, no entiendo cómo hay personas que trabajan de ocho a diez horas, ganan entre ochocientos y mil dólares al mes, van al suco, lavan, cocinan, plancan, y son riesgos que te sobra tiempo y dinero. A lo mejor ibas al gimnasio, trabajas una semana entera para tener un día de descanso, trabajas un mes entero, un año entero para tener una semana de descanso. Y es para dormir o ser pendientes, que por más que trabajas, trabajas nunca sin que el dinero te sobra. De hecho, no se sabía, pero no hay de cada diez familias en Latinoamérica que se divorcian por falta de dinero. El dinero siempre es un problema en la hora de la comida, en todos los temas, que por más que trabajas, nunca sobra el dinero. Ojo, yo no lo puse, vivimos un mundo capitalista donde el dinero es importante, donde el dinero es clave para que puedas hacer. Así es que, si tú eres personal número tres, te pido, emprende, haz algo digital, emprende ropa, con la intención, en lo que sea. Esa no es la única manera, tú eres por la razón, tú eres mágico, pero lo que usted puede decir es que si lo haces profesional, tu vida puede cambiar. Actualmente llevo tres años y medio ayudando a cientos y miles de emprendedores, viajó de ciudad en ciudad, de país en país, cambiando la vida de muchas personas. Y estoy seguro que tú puedes ser la siguiente historia de éxito. Así es que, familia, hemos llegado a la última parte, mándale un mensaje a la persona que te invitó. Entre más rápido se lo mandes, te puedes ir posicionando y tomando ventaja. Amiga, eso es todo de mi parte. Créeme, una decisión puede cambiarte y puede llevarte a vivir la vida de tus sueños. Créeme, créeme que sí lo puedes decir, si hay de otras sintomas y de decisiones, basta de vivir como víctima y creer que es lo que hay. Claro que no, hay otra vida, hay otras cosas que puedes vivir, pero simplemente tienes que entender el milagro y ya eso es ello, porque el milagro eres tú. Familia, estoy mi parte, te mando un fuerte abrazo, hoy me encuentro en Lima, mañana, hoy duermo en Lima, despertó mañana en Buenos Aires, y simplemente es mi vida. Tú puedes vivir una vida evolucionada, sintomas de decisiones diferentes. Te mando un fuerte abrazo, tu amigo San Mohamed, let's go. Así que bueno señores, ya saben, comuníquense con la persona que los invitó. Si vienes de invitado de Juan Martín Redín, comunícate en este momento y mándale la captura de pantalla al Instagram 7FX. Pasa en Instagram 7FX, pasa a seguir, mándale la captura de pantalla y sé parte de los primeros en posicionarte en el equipo de Juan Martín Redín en este mes de marzo, en donde tenemos sorpresas. Estaremos llevando a 10 personas del equipo de Juan Martín Redín a Cancún y al lanzamiento de la compañía en el Awaken de Ciudad de México. Así que si quieres irte a México junto con Juan Martín y llevar tus resultados a un siguiente nivel, escríbele a este Instagram, dile quiero ser parte del equipo, quiero arrancar e inmediatamente se comunicará contigo para pasarte el enlace y que puedas unirte oficialmente a Evo Global. Que Dios me lo bendiga, un abrazo grande y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.